Dime lo que estás pensando ahora Dime lo que viene después Me has hecho pensar Sabes bien lo que vendrá Y cuánto tiempo hay que esperar Me has llevado siempre de la mano Tanto que me acostumbre a tomar Dime qué debo hacer Cómo andar y a quién buscar Para encontrarte otra vez Cecilia, dime cómo hacer Para sobrevivir sin ti Cecilia, dime de una vez Cómo puedo yo vivir sin ti Tuve la respuesta a la pregunta Tuve siempre la seguridad La certeza me fue atrapando Hoy quiero volver a empezar Dame un principio nuevo y dame Algo donde me pueda apoyar No quiero pensar No sé bien lo que vendrá Ya no vuelvas a preguntar Cecilia, dime cómo hacer Para sobrevivir sin ti Cecilia, dime de una vez ¿Cómo puedo yo vivir sin ti? Cecilia, dime cómo hacer Para sobrevivir sin ti Cecilia, dime de una vez Cómo puedo yo vivir sin ti Cecilia, dime de una vez Cómo puedo yo vivir sin ti Cómo puedo yo vivir sin ti Cómo puedo yo vivir sin ti